que tienen esos personajes en los medios de comunicación corporativos y le pido al equipo que nos grabe, voy a ver si ahora que se me asfue del querido don David porque se tiene que ir a determinada ahora, puedo yo compartirle este tweet, ah mira ya lo está haciendo Ceci Vega a ver si lo puede poner en grabación que bonita gráfica del amigo Mario Campa, así es el estadista Mario Campa el analista político asegura que pues continúa la feroz competencia pues por ser el medio de comunicación más desacreditado de México y dice que Televisa y Latinos son los que generan mayor desconfianza según Reuters, Oxford 2024, dice la desconfianza en Latino se disparó de 25 a 30% del 2023 al 2024, Televisa estable pero comparte el trono que por cierto yo le digo a usted si esto es así, si esta desconfianza es así, pues se la ha ganado a pulso hay que ser perfectamente honestos con ellos, con usted se la han ganado a pulso y por eso es que por ejemplo Televisa cambió de plataforma cambió de de tipografía de iconografía todo ahora se llama NMAS cambiaron nombres iconografía plataformas y etcétera porque el nombre Televisa ya está muy muy mal posicionado efectivamente ahí tiene usted cuáles son los los peores medios evaluados es NMAS Televisa Latinos ambos con 30% de desconfianza de la gente después le sigue pues claro ¿no? ¿Quién más? TV Azteca luego Aristegui eso es un foco rojo que Aristegui sea el cuarto lugar Sí, qué grueso y por encima de reforma mi querido Manuel Oye, pero aparte Latinos fíjate tener este rechazo en cuatro años porque este esta plataforma de golpeteo como tú la denominaste Toño plataforma de golpeteo digital ¿o cómo le pusiste? Es la plataforma chayoteril ahora delincuencial y de choque Latinos Y de golpeteo exacto Oye, pero fíjate en cuatro años ser el medio más rechazado digo Televisa tiene una amplia historia pero en cuatro años ¿y quiénes están ahí en Latinos puro manado de Televisa? La cara principal es el hombre Televisa por excelencia el pseudo periodista Loren de Mola mejor conocido como Los Montajes que tuvo que salir de Televisa como parte de una reestructura porque tenía una pésima imagen y tenía muy poca creibilidad que fue cuando se dio la transición con la señora Denise Berg que ahora ella también salió y trajeron a este otro este otro joven no sé que no lo conozco la verdad que estaba si no recuerdo Toño allá allá en Univision ¿no? Sí, sí, sí no ahora acá en Estados Unidos están fusionados ¿no? Siempre hubo una una especie de de sociedad entre Univision y Televisa pero después se fusionan absolutamente Univision es Televisa en Estados Unidos y Televisa es Univision en México ¿me explico? muchas veces se habla de este pues de cuánto pagaron en impuestos el mismo presidente López Obrador lo destaca que con ellos consiguieron que pudieran pagar los impuestos ¿no? entonces pues ahí está ahí está mi querido Manuel esta esta realidad de los medios de comunicación corporativos me gusta mucho que en esto nunca vi vimos medios locales medios corporativos pero no no así oye oye Toño y me acaban de pasar una pero no sé si quieras comentar algo más déjame decirte rapidísimo lo que más me llama la atención es que Latinos se ostenta como medio independiente en redes sociales como youtuberos pues ¿no? en esa lista de desconfianza no aparece un solo medio de los youtubers un medio independiente por eso es que yo me sumo al clamor popular más youtuberos menos chayoteros mi querido Manuel